Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. AIE Jaina reconoce al ministro Víctor Ito Bisono por sus aportes al sector industrial en República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES fue reconocido por la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y la Región Sur por su ardua labor y aportes a esa entidad e impulsar la industria y preservación de empleos. El ministro recibió el galardón durante la juramentación de la nueva directiva 2022-2024 de AIE Jaina en el marco del 40 aniversario de su fundación. Por otra parte, como presidenta del Consejo de Proindustria, Bisono entregó junto a su director, Ulises Rodríguez, la certificación que declara a la zona industrial de Jaina como el primer distrito industrial del país. Tengo el placer de anunciar que desde el MIG continuaremos apoyando a esta asociación de Jaina. Les anuncio que en este mismo mes de marzo lanzaremos junto a Jaina dos programas de asistencia técnica, uno de sostenibilidad 3R y otro sobre la implementación de normas ISO 9001-2015 de calidad completamente gratuito para el beneficio de las industrias miembros de esta importante asociación. En el MIG somos mucho más.